¡Suscríbete al canal! Después de tener bebé, Kevin. Ya te imaginarás el cambio, ¿no? Sí. Después de limpiar pañales todo el día, de estar... Y lo que te falta. Al tiempo completo con la bebé, pues ya estoy aquí en la chamba. Bueno, le preguntaba, oye, ¿no tienes depre? Pues es muy pronto todavía para eso, no la deja la bebé todavía, ¿no? Esperamos que me libre. Bueno, como estás tan ocupada, yo creo que no. ¿Verdad? Porque fíjate que a veces dicen, la depresión es aburrición, porque entre mal estés dando vueltas, ¿no? Y fíjate, ¿por qué toco este tema? Porque en la fibromialgia, que es como todo un síndrome de signos y síntomas, una de las partes es la depresión. Ajá. O sea, tiene muchos síntomas. Colitis, vejiga hiperactiva, o sea, se van mucho al baño. Dolores musculares en la espalda, ciertos puntos muy dolorosos que le llaman puntos gatillos. Luego tiene colitis, problemas digestivos muy severos. Hay quien cuando le dan el diagnóstico le dicen, uy, usted nunca va a estar bien, los tratan como discapacitados, y están tiradas en la cama. Nomás te asustan y no sabes ni qué vas a hacer. O sea, o les dan medicamentos que por la colitis los hacen sentir peor. Hablábamos fuera del aire que cada vez está más presente en las personas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la fibromialgia? Lo que pasa es que apenas hace pocos años se conoce ya como un padecimiento. Ok. Antes, bueno, aislado y casi siempre nada malo trataban con depresión. En los hombres no es tan notorio, aunque también tienen dolores musculares, pero la mujer como tenemos más sensibilidad en las vías musculares, entonces el padecimiento es más detectable. Ajá. Sí, y los problemas pues de sueño que muchas despiertan muy cansadas porque no pudieron dormir, ¿sí? Y eso es también otro de los síntomas, ¿no? Sí, sí, síntomas. De los síntomas. Por ejemplo, en la depresión es muy notorio que despiertan 3, 5 de la mañana y están piense y piense y piense y entonces por eso despiertan de mal humor, cansadas. Porque además no descansan. No, no descansan, ¿no? Porque aunque estén dormidos, su cerebro está muy activo, ¿sí? Sus pensamientos están muy, muy activos. Luego pues hay pérdida de líbido porque no te sientes bien, ¿no? Y entonces empiezan los problemas con la pareja y empiezan a desencadenarse un montón de cosas. Se les quita el apetito, no le saben los alimentos. Y bueno, no, a todo mundo se lo detectan. Cuando a mí me ha tocado pues decirle a alguien que tiene fibromialgia, a caray, pues ¿qué es eso, no? Entonces tienes que explicarle. Y bueno, yo este como medicina holista que trabajo, que es todo, todo y ver las causas. Ajá. Bueno, pues tengo varios tratamientos para eso. Te digo, sobre todo en las zonas que son muy, muy dolorosas, utilizo otra terapia que se llama terapia neural, que es como así muy similar a la acupuntura. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratas la fibromialgia? ¿Es con medicamento? ¿Es con terapia? ¿Cómo podemos estar bien? Con todo, porque mira, no pueden estar, como te decía, que despiertan con mucho dolor, no pueden quedarse en la cama, ni puedes estar mucho rato. Observen ustedes y verán que hay sillas que no las toleran, ¿sí? Por ejemplo, yo padezco y entonces pues me las sé de todas, todas y por eso me hice especialista en este tema, ¿no? Porque yo desde niña, como desde la adolescencia, empecé a sentir muchos dolores en mi cuerpo y la verdad no, nunca me diagnosticaron bien, así un tiempo. ¿No sabías que tenías? A lo mejor tú dijiste, ay, me pegué. No, realmente no, no, bien, pues nada. Entonces yo poco a poco, por muchos años, este fui, si no, yo sería una adicta a los analgésicos por el dolor, porque te vas haciendo tolerante al dolor, o sea, y tu nivel del dolor cada vez es más alto. Solamente cuando te tocan, dices, ah, caray, tengo una tensión terrible, pero te acostumbras. Te acostumbras al dolor. Te acostumbra y a veces no es tan bueno, porque una vez tuve una fractura y no te das cuenta hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces hay que ver cómo tratarla. Me preguntabas, primero yo investigo la causa, ¿no? ¿Qué trauma, qué acontecimiento fuerte hubo regularmente en la infancia? Porque se queda guardada, ahí tenemos como un disco duro en nuestra memoria y ahí se queda guardado ese acontecimiento y con cualquier disparador en el presente, aunque esté la persona adulta, se conectan y entonces de ahí viene que te sientas tan mal. O que puede empezar desde la adolescencia, porque imagínate con tanto cambio, con tanta hormona, de repente te puedes sentir deprimido. Y si, por ejemplo, traes cargando un abuso sexual de niña que nunca lo trataste, nunca lo dijiste, pues ahí se queda, ¿sí? Ahí están las huellas. Luego, con otro acontecimiento, se va a ir haciendo aquello más grande hasta que te sale del control. Y yo he tenido personas ya, no sé, de 60, 70 años que jamás a nadie le han dicho los traumas que tuvieron de niña. Entonces, primero hay que ver las causas, luego tratar, pues en terapia, ¿qué es tratar? Exactamente eso, ¿no? Y luego ayudarlos a enfrentar cosas, por ejemplo, que no saben cómo defenderse, a la hora de hablar se quedan callados, se guardan las cosas. Y están acostumbrados a tomar pastillas y pastillas para las molestias digestivas o para la depresión y todo, sin ir realmente con un especialista. Entonces, el llamado sería eso, que todas las personas que se sientan identificado con los signos y síntomas acudan con un especialista para que trate su fibromialgia. Sí, por supuesto. Y conmigo se les hace raro porque como una psicóloga que es somiopata, pues yo conjunté todo eso para tratar todo ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias. Para más información pueden contactarte en tus redes sociales porque, como lo dices, nadie estamos exentos de sufrir este padecimiento. Gracias, querida. Hasta luego. Tenemos más información en 10 Informativo, pero esto será después del corte comercial. No le cambie, esté muy pendiente de las redes sociales porque todavía tenemos mucha información.